Buenas tardes compañeros y compañeras, comuneros del Barrio Tercero, bienvenidos a esta asamblea que tenemos agendada para el día de hoy. Bueno, Copa es el domingo 3 de mayo, Barrio Tercero, una fecha en la cual como comuneros, como miembros de esta comunidad, pues nos dimos a la tarea de darle el seguimiento a este proyecto de comunidad, este proyecto que está basado en el sistema de usos y costumbres, para lo cual nos dimos esa oportunidad y elegir a nuestros siguientes representantes. Obviamente sabiendo que iba a ser un día en el cual se sentía un poco de tensión, pensando y sabiendo que la parte opositora, en este caso, los partidos políticos iban a aparecer, iban a manifestarse también. Obviamente y sabiendo que también existe su derecho, pero este domingo 3 de mayo de este 2015, pues fue otra de las fechas más importantes como comunidad. se le da nuevamente un golpe a esa gente que pretende cambiar nuestro sistema, que pretende volver a ese sistema de injusticia, de inseguridad, de muchas cosas, ahora sí que los conceptos que cada persona le quiera dar. Pero finalmente yo creo que la victoria estuvo de nuestras manos, la suerte estuvo de nuestras manos y es algo pues memorable como comunidad y yo en lo particular como comunero pues me siento feliz, me siento contento porque se logró el objetivo. Y pues claro, la victoria fue para Cherán, no fue para un comunero en específico. La victoria una vez se ve reflejado, seguimos siendo una comunidad autónoma, seguimos siendo esa comunidad que inspira confianza, que inspira respeto, que inspira un cambio.